Violentos enfrentamientos estallaron en el campus de la Universidad de California de Los Ángeles hoy miércoles entre manifestantes pro palestinos y un grupo de contramanifestantes. La policía se hizo presente en el lugar con material antimotín. Los enfrentamientos se produjeron en un campamento de carpas donde manifestantes pro palestinos habían colocado barricadas y paneles de contrachapado justamente para protegerse y los manifestantes contrarios intentaron retirarlos. Unas horas antes la policía desalojó a entre 30 y 40 personas del interior del edificio Hamilton Hall de la Universidad de Columbia en Nueva York después de que manifestantes pro palestinos lo ocuparan a primera hora del día. Los manifestantes se empujaron y patearon entre sí, en ocasiones golpeando a la gente con palos o arrojando sillas. En el caso de Nueva York, cientos de agentes de la policía actuaron después de que la presidenta de la escuela dijera que no había otra forma de garantizar la seguridad y restablecer el orden en el campus y pidiera ayuda al departamento policial de la ciudad. La ocupación representaba una ampliación de las acciones de protestas de los estudiantes que incluían un campamento de otro lugar en los terrenos de la escuela. Más de mil manifestantes han sido arrestados en las últimas dos semanas en los campus de universidades de Estados Unidos como Texas, Utah, Virginia, Carolina del Norte, Nuevo México, Connecticut, Louisiana, California y Nueva Jersey. Algunos tras enfrentamientos con policías y disturbios. Desde Washington, les informó Sofía Pisani, Postamérica.